Acusaciones por corrupción entre el presidente argentino Mauricio Macri y el peronista de centroizquierda Alberto Fernández en el último debate antes de las elecciones del próximo domingo. Macri dijo que resulta difícil de creer que Fernández, ex jefe de gabinete en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, no vio nada al referirse a exfuncionarios implicados en causas de corrupción. Fernández, favorito en los sondeos, atacó a Macri por los altos índices de pobreza y lo acusó de favorecer desde el gobierno a sus amigos empresarios y a su familia. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo al que no le pagaban los cánones mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, presidente. Los analistas consideran que los comicios están prácticamente decididos a favor del opositor, que en las primarias de agosto consiguió el 48% de los votos frente al 32% del liberal. Varias encuestadoras prevén incluso una diferencia mayor a favor de Fernández en la primera vuelta del próximo domingo, en donde necesita un 45% de los votos o 40% y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato para ser elegido presidente.